... Hablamos ahora de Energía Verde, Marcos El Cuad y Pablo Ausejo nos acompañan... ...y hablamos de un grupo, Somos Energía, Energía Gara... ...un grupo que nacía, bueno, no hace demasiado tiempo... ...aquí en nuestra comunidad que agrupa ya a más de 400 personas... ...en pro de las energías renovables, Marcos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes, gracias por acompañarnos, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, gracias por estar aquí, hablamos de las energías renovables... ...en todo el país, y hoy les traigo un titular de un periódico... ...compramos electricidad a productores verdes y luego nos repartimos los gastos... ...eso más o menos es lo que hace Somos Energía, ¿no Marcos? Bueno, eso es una de las muchas cosas que intentamos hacer... ...Somos Energía tiene, estamos introducidos en el mercado eléctrico... ...lo que hacemos es comercializar energía eléctrica, esa parte del mercado está liberalizada... ...y cualquier empresa puede entrar a competir ahí... ...y bueno, hacemos lo mismo que hace cualquier comercializadora... ...que es, que tenéis ahora, que es darte luz, darte luz a casa, pero hacemos mucho más... ...o sea, queremos hacer eso, pero queremos intentar cambiar la forma de hacerlo, ¿no? ...queremos intentar dar unos valores más allá que sea solo darte la factura de la luz... ...como por ejemplo, lo que estás hablando, ¿no? ...de dar un certificado de origen que garantizamos que la energía que te vas a consumir tú durante un año... ...tiene un respaldo renovable, o sea, ha sido generada durante una fuente renovable en el Estado. Sí, Pablo, este movimiento surgió en Barcelona, en Cataluña, en Girona, creo exactamente... ...habéis creado diferentes grupos por todo el país, aquí en Navarra sois más de 400 personas... ...¿con qué perfiles y sobre todo, bueno, con qué objetivo último? Buscar la energía, pero siempre a través de la energía verde, de las energías renovables... ...¿de qué tipo de energías estamos hablando? Pues estamos hablando de energía, bueno, pues principalmente de energía solar fotovoltaica... ...de energía eólica, bueno, en general no tenemos un perfil concreto, ¿no? ...sino serían todas aquellas energías que son renovables y luego además todos los proyectos... ...que tiene la cooperativa tienen que ser proyectos que sean sostenibles, ¿no? ...que creen un valor añadido también en la sociedad, es decir, uno de los principios que tiene la cooperativa... ...además de generar la electricidad 100% renovable, toda la electricidad que se comercializa posteriori... ...pues además de eso lo que hacemos también es intentar generar de forma local, ¿no? ...economía local y pequeños proyectos de generación eléctrica que favorezcan también el empleo... ...y que tengan cierto valor añadido, ¿no?, dentro de cada zona, ¿no? Sí, ¿de dónde tomáis el ejemplo? Porque cooperativas de estas características hay en otros lugares de Europa... ...por ejemplo, en Alemania, que ya nos llevan, bueno, pues unos pasos por delante en ese sentido, ¿no, Marcos? Así es, o sea, solar energía se basó un poco en las experiencias que había, bueno, y hay en Europa... ...largamente extendidas, por ejemplo, en Alemania o en Francia o en Bélgica, en Holanda... ...donde este tipo de cooperativas, donde la gente se une por un bien común y donde se realiza la comercialización eléctrica... ...están ampliamente extendidas y, bueno, han conseguido una implantación bastante alta dentro de la sociedad... ...o sea, principalmente, como ya ha dicho Pablo, o sea, la primera pata es la comercialización... ...la segunda pata es la producción, porque queremos producir nuestra propia energía... ...no queremos dejar que la producción esté también en manos ajenas, sino ser soberanos de la energía que producimos... ...y luego la tercera también es la difusión, que es lo que estamos haciendo aquí y ahora, ¿no? ...es llegar a la gente y, bueno, y contar un poco qué es lo que está ocurriendo en el mercado eléctrico... ...y qué es lo que ocurre, por qué la factura sube todos los meses, ¿no? ...y que no sea simplemente un acto no de que suba, sino que la gente sepa por qué y qué se puede hacer para evitar eso. Pero nos preguntamos, ¿no?, ¿qué cambios administrativos tenemos que hacer? ...si queremos, por ejemplo, optar por esta vía, ¿no?, obviar quizá otras compañías y formar parte de esta cooperativa... ...es decir, ¿qué cambio para ver quién me factura la luz, no?, realmente, ¿cómo hacer, no?, es como un cambio de empresa de telefonía móvil, por ejemplo. Pues es prácticamente lo mismo, ¿no?, de hecho, muchos viajes en las charlas solemos hacer esa cooperativa, ¿no? El problema es que la gente suele ser bastante recelosa, ¿no?, parece que siempre existen como esos miedos, ¿no?, pues lo mismo que pasa en el teléfono... ...por así decirlo, ¿no?, pues hace unos años casi todo el mundo tenía el teléfono con una misma compañía de móvil, prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces, pues eso mismo que pasaba antes con los móviles, pues está pasando con la electricidad y en ese aspecto puede haber un cambio, ¿no? Los trámites son muy sencillos, simplemente habría que llamar a la comercializadora, en este caso la cooperativa, y gestionar los trámites vía online. O sea, dentro de la página web sería entrar dentro de www.somenergia.com y directamente ahí, pues tendrías que hacerte por una parte socio y por otra parte, pues el contrato de la luz, que sería una copia de tu factura de la luz. Sí, y pues hay también proyectos, Marcos, colectivos de mediana potencia, ¿de qué estamos hablando? Y, bueno, no sé si estamos pensando en placas en casa, por ejemplo, o instalaciones de mayor potencia... Pensamos en cualquier tipo de forma de generación que tenga como objetivo fomentar las energías renovables, ya pueda ser, como bien has dicho, placas fotovoltaicas o pequeñas instalaciones, normalmente pequeñas o medianas instalaciones, porque tampoco estamos en pro de las mega instalaciones donde se hace una instalación masiva y grande donde se genera energía de manera focalizada y luego se distribuye, ¿no? O sea, que estamos pensando siempre en algo distribuido, en algo en que la energía esté en manos del consumidor y que seamos soberanos energéticos, ¿no? Que sea este de nuestras casas, por ejemplo. Bueno, hay que pensar en las tarifas, ¿no? Si nos ahorraremos con este sistema, ¿nos ahorraremos dinero, algo de dinero o no, no? Por ejemplo, pues, ¿cuanto menos consumo, menos me cuesta o no? Es así, esto digamos que es como la electricidad se suele comparar con el agua, ¿no? Por así decirlo. Cuanto menos agua consumen, menos litros, pues menos cantidad tienes que pagar, ¿no? Pero dentro de la factura sí que es cierto que hay dos partes, ¿no? Una parte que son la cantidad de equipos eléctricos o aparatos eléctricos que puedes enchufar a la vez, ¿no? Que puedes conectar a la vez y por otra parte la cantidad de energía que consumes, ¿no? Que vendría a ser como la comparativa de la cantidad de litros de agua que consumes, ¿no? Estas serían como las dos partes principales de una factura eléctrica, ¿no? Y en ese aspecto, pues, por ejemplo, la cooperativa es incluso más económico que una compañía habitual, ¿no? Pues que se suele tener en las viviendas aquí, ¿no? Es incluso más económico, lo que sí que hay que hacerse es cooperativista, ¿no? Es ser socio de la cooperativa, ¿por qué? Porque la cooperativa no pide fondos a los bancos, a entidades bancarias, y se subvenciona simplemente con el dinero de los socios. La cooperativa, pues, a día de hoy tiene más de 13.000 socios. Aquí, como hemos dicho, en Navarra, pues, estamos el grupo local de energía Garana Farroa, que somos más de 430, más o menos, socios. Y entonces, pues, simplemente, pues, siendo socio, pues, se pueden hacer hasta 5 contratos de luz. Un socio puede hacer 5 contratos de luz. Sí, para ser socio hay que pagar 100 euros al año, en este caso. No pagas dinero una sola vez, que pasan a formar parte del fondo de la cooperativa, ¿no? Al final, una cooperativa es una forma de organización empresarial, donde toda la gente que está participando es dueño de ella, ¿no? Es un modelo cooperativista que es ampliamente conocido. Entonces, una energía desde el principio se formó como una cooperativa. Entonces, para cambiarte el contrato, una forma es hacerte socio, ser cooperativista, y luego tienes la posibilidad de cambiar hasta 5 contratos. O sea, que es una de las cosas que ahora están, que si 100 euros es, con esto de la crisis, hay gente que se está haciendo un poco reacio de hacer, pero bueno, ten en cuenta que puedes hacer la cambia hasta 5 personas o 5 casas diferentes, puedes cambiar el contrato y pasarlo a su energía. Creo que vais a emprender una campaña de información en diferentes lugares para dar a conocer este proyecto no muy conocido, aunque tenga más de 400 socios, ¿no, Pablo? ¿Qué tipo de actividades vais a llevar a cabo? Pues sobre todo lo que estamos haciendo son actividades divulgativas, ¿no? Pues solemos hacer charlas o jornadas, ¿no? De hecho, por ejemplo, esta misma semana vamos a participar el jueves en una charla en Arre, el viernes la haremos también en La Raga, la semana que viene en Cintrónigo, este sábado también en Pamplona, ¿no? Entonces, solemos estar, pues eso, compaginar un poco las charlas, lo que serían en un formato así como más cerrado, ¿no? También estando en la calle, ¿no? Pues, por ejemplo, también en Mercadillos o Solidarios o solemos estar un poco, pues a nivel informativo de cara a la ciudadanía. El grado de implicación de la gente ha sido muy alto hasta el momento. Encuentran muchos interrogantes en todo este sistema que quizá no sea el más conocido. Estamos muy acostumbrados a una tarificación de la luz, bueno, pues de la misma forma que siempre ha existido. Quizá es un sistema novedoso. ¿Veis una implicación importante de la gente? ¿Muchas dudas? Hombre, la gente está bastante, o sea, está bastante informada sobre todo últimamente en cuanto a que hay muchas noticias en cuanto al mercado eléctrico, ¿no? Sobre todo el tema de la subida de la luz durante los últimos 3-4 años ha sido increíble. Y en las noticias del día a día está todo ese tema de la, no como igual de 5 años, era un tema más oculto, ¿no? Entonces sí que está, en cuanto a las hablas enseguida, sí que hay bastante acogida en cuanto a que sí me va a cambiar. Luego, lo que pasa es que ese acto, ¿no? Que ese acto que se entra en internet a hacerte socio, que se hace de manera automática, que es muy sencillo, y finalmente hacerte socio de Son de Energía, siempre cuesta un poco, pero vamos ahí y estamos bastante contentos. Pues ten en cuenta que al final toda la gente que estamos introducidas aquí somos todos voluntarios, lo hacemos esto de manera altruista, no somos aquí comercializadores de una empresa que está ganando un dinero por ir puerta a puerta, ni mucho menos lo hacemos porque creemos en Son de Energía, creemos que hay que hacer un cambio en el modelo energético y esta es una de las formas y maneras buenas que pensamos para ellos. Claro. El objetivo último es un consumo total, ¿lo veis factible o es un ideal de energía limpia, energía verde, energía renovable? Bueno, pues muchos viajes cuando te pones a pensar en cambiar todo por otra alternativa, igual habría que pensar también si realmente necesitamos consumir tanta energía como la que tenemos. Dentro de los ideales de la cooperativa, de los principios, es hacer las cosas de forma sostenible. Entonces tendríamos que plantearnos también si ese 85% de la energía que importamos, por ejemplo, en el caso de Navarra, el 85% de la energía que se consume en Navarra es importada, proviene de combustibles fósiles, proviene al final de gas o de petróleo. Entonces toda esa energía que importamos tiene unas consecuencias sociales también sobre esos países. Entonces siempre es mejor, por una parte, y favorecemos y animamos también a los socios de la cooperativa a que ahorren como primera medida, a que tomen conciencia de… Consumo responsable, ¿no? Eso es. Eso es. Y luego, a posteriori, pues claro que sí, pues instalar renovables, ¿no? Pero como primera medida intentar ahorrar, porque no hay energía más limpia que aquella que no se consume, ¿no? Entonces hay todavía mucho campo de ahorro en ese aspecto. Y luego además en las charlas o en las jornadas en las que participamos solemos animar a la gente o dar pasos de cómo puedes ahorrar energía y también dinero dentro de las familias, ¿no? Entonces, pues no nos quedamos exclusivamente en una cosa meramente, ¿no?, de cambiar de comercializadora, sino también dar pasos, ¿no?, de ahorro económico y ahorro también en cuanto a consumo de energía, ¿no? Sí, aportabas, Pablo, ese dato de Navarra, pero es cierto que el 81% aproximadamente de la electricidad en Navarra procede de energías renovables, ¿no?, solar fotovoltaica, eólica y otras. No es una comunidad que quizá está en la peor situación respecto a otras. Es una realidad, pero tener en cuenta que la energía eléctrica al final forma más o menos una tercera parte de toda energía que nosotros consumimos al cabo del día. Está el transporte y está la calefacción, que eso viene de origen totalmente fósil y gas natural, nuevamente, y gasolinas o derivados, ¿no? Entonces se habla mucho del renovable, del renovable, pero hay que tener en cuenta la cantidad total de energía. Aquí estamos hablando del sistema eléctrico, estamos hablando del sistema eléctrico donde su energía está implicada y del origen renovable de él, pero no tenemos que tener en cuenta la globalidad de nuestro consumo energético que viene de todas esas tres patas. Bueno, nos quedamos, por tanto, con esta forma de gestionar este mercado, todo lo que concierne a las energías renovables, más de 400 socios, y buscan más socios de todos los perfiles, ¿no? En este caso, tanto Pablo como Marcos son ingenieros, muchas personas que forman parte de la cooperativa tienen un perfil técnico, pero estáis abiertos, como decíais, pues a gente de cualquier profesión, forma de vida, cualquier tipo de hogar, ¿no? Entiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por contarnos vuestra iniciativa, Marcos y Pablo. Hasta pronto. A ti. Gracias. Bueno, nosotros ahora hacemos una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y volveremos hablándoles de Pamplona. Hoy nos centramos en varios temas relativos a la ciudad. Si hay seguridad o si podemos estar seguros cuando paseamos por los jardines de la capital navarra, será este uno de los temas a debate con los concejales del Consistorio Pamplona.